Nosotros andamos en el zoológico de Culiacán y voy a presentarles aquí, miren, cascabel pacífico, se llama esta víbora, ahí la pueden ver, ahí esta chabola, miren, chequen, está viendo para morder y les voy a presentar todos los reptiles que tienen aquí en el zoológico de Culiacán. Aquí está una, dice cascabel de cola negra, ahí está, miren, al fondo, chequen que bonito animal, muy bonito, miren, ahí está, chabolita. Y acá tenemos otra que anda medio tensa, miren, anda medio tensa, se llama cantil, cantil. Y la cola de esta serpiente es como, la tienen como si fuera un gusano para despistar a lo que son los enemigos. Y acá a este lado tenemos una, en donde dice un pitón reticulado, dice, chequen nomás el tamaño de esta serpiente. Allá está su cabeza, miren, allá está su cabeza, ahí nos está mirando. Esta yo creo que sí te ahorca machin, si te agarra, miren nomás. Chequen nomás el tamaño, qué bonito animal, qué bonito animal. Y acá tenemos una tarántula, dice, tarántula de rodillas rojas de guerrero, dice, miren la tarántula, qué bonita, qué bonito ejemplar. Chequen nomás, qué chulada. Mi gente, estas iguanas las encuentras en todos los parques, chequen nomás el animalón, miren. Qué animalón nomás. Es un, es un monstruo esta iguana. Hay una mecha encima. Mira nomás. Aquí encuentras iguanas en todos lados. Bien bonita está. Saca la lengua, mira. No, está bien, está bien maciza. Aquí andamos en Culiacán. Aquí las iguanas son bien respetadas. Andamos en el zoológico de Culiacán. Y estamos mirando ahí la laguna con tortuguitas y de repente que sale que el monstruo que está allá, miren, lo alcanzan a ver. Y allá no había visto, está otro. Chequen nomás, me voy a dar la vuelta por allá, para que vean, para que lo vean de cerquita. Y aquí está esta iguana, esta anda libre aquí, mira, esta iguanona anda libre, mira. Anda a gusto, mira. No le importa, no, chico, tengan con la cola esa, ¿sí? Mira, vamos por acá, por este lado. Mira, allá está un cocodrilo. Y acá está otro, mira. Aquí está uno, verás, para que lo vean. Ah, pero no, no hay pasada aquí. Creo que no hay pasada aquí. No hay pasada, pero ahí está, mira. Pareciera que no es de veras ese, no es de veras ese. O sí. Tiene mucho con la boca abierta. Ahora ya lo vi que está respirando, pero está quieto, quieto, quieto este. Vamos a la vuelta para que lo abras. Oh, está muy impresionante esa. No, ahí está, hasta dentro del agua lo toco, no nos sale, mira. Están bien grandes, ¿eh? Sí, güey. Bien grandes están. Hay un recorrido aquí, amigos, por el... ¿Cómo se llama? Aviario, güey. Sí, aviario. Ahí andan unos pelícanos abajo, no se los cansan a ver. Ahí andan unos pichones. Aquí andamos en el zoológico. Y ahí está una guacamaya, mira. Ahí está una guacamaya, muy seria, por cierto. Vamos a bajar por aquí. Ahí andan los pericos arriba. Andamos en el zoológico de Culiacán, en los pelícanos, mira. Ahí está un... Un pavo real. Vamos a bajar por aquí. Varios animales exóticos aquí. Andan unas coquenas, patos. Está suave aquí el asunto, ¿eh? Guacamayas. Y aquí hay más, miren. Es un animal. Una guacamaya. Aquí está otra, miren. Se enojo contigo, ¿eh? Se enojo, ¿eh? No te enojes. No le gusta la cámara, dice. ¿Eh? Qué bonito animal. Y aquí, pues, allá está una muy seria, como que no la tienen junto con los demás. Habían visto un pelícano de cerca, mira. Ahí anda uno. Y unos patos. Ahí están los animalones esos. En este recorrido están estos sopilotes rey. Se llaman estos, miren. Seguen qué bonito animal. Es un sopilote rey. Ahí está otro, miren. Se me queda viendo. Que nomás qué bonito. Qué bonitos animales. Se me queda viendo como que me quieren morder. Qué bonitos animales. Conozco porque para el rancho había. Se llaman coquenas. Estas con aretes. Que tienen aretes, barbillas, mira. Coquenas. Un amigo que nos encontramos aquí. Está saludando ahí. Saluda, saluda a los seguidores. Salúdalos. Salúdalos. Pelos parados tiene, mira. Qué raro está este animal, ¿no? Por ahí debe decir que es. Ahí viene con nosotros. Está solo aquí, mira. Saluda, saluda. Es bravo. ¿Y aquí qué hay? Se supone que hay tigre, pero no lo veo. Ahí está el tigre, mira, dormido, mira. ¿Dónde? Aquí hay un tigre, mira. Está bien dormido. Acaba de comer pollito. Pero está solo, va. Sí. Es un tigre este. Qué bonito está. No, está bien dormido. Qué impresionante, ¿no? Y acá, mira, es una pantera esta, ¿qué es? Es una pantera, güey. Por favor, no lo inventarlos. Es una pantera, va. Vamos a verlo. Qué nomás que bonita pantera, mi gente. Mira qué impresionante animal. Mira. Se me queda viendo como... Como diciendo, ese gordito me lo como. Mira. Ey, anda estresada. Ey. Ey. Va a tener una de mascota, ¿no? Impresionante, güey. ¿Sí es pantera? Sí, pero como que es hembra, no, güey. Afuera como que se ve como si fuera hasta acá. Bien estresada, anda. No, no, como que es macho, güey. No, hay macho, güey. ¿Y macho, no? Sí. Oye, qué gordito está, ¿no? Bien estresado, no, ese animal. El puma que está aquí, mi gente. Se está bañando bien a gusto el puma. Qué bonitos animales. Chulada. Allá están otras panteras, pero están... Qué bonito, ¿no, güey? Sí. Mira, este es como una... Una hasta una hiena. Una hiena, no. Hasta una hiena, no sé si alcancen a verla. Está acostada ya. Oye, está gordita, va. Ahí está, mire. Sí. No se alcanza a ver porque el vidrio está medio sucio. Está gordota. Y aquí tenemos... Una pantera. Una pantera y un... Y un jaguarno. Y un jaguarno. Sí. Oye, ¿están juntos, no? Qué bonitos. Según el libro de la sombra, ¿están comadranos? Sí. Son de la misma hábitat. Es que los vidrios están muy... Están muy... No se alcanza a ver. Y aquí, osos. Ah, pobrecito, los osos, güey. Qué flacos están, güey. Mira qué, güey. Está bien fregado, güey. Están bien estresados estos animales, pobrecito, güey. Mira, güey. Ahí va el otro, mira. Pobrecito, los animales, güey. Imagínate que es desesperación andar así estresados. Nardito, 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 nardía, nardía. Mira el nalga rosada este que anda aquí. ¡Ey! Mira, ahí andan otros, mira. Ahí andan otros. ¡Ey! ¡Ey! Señor, disculpe. Buenas tardes. Oiga. ¿Para dónde cae la jirafa? Disculpe. Anda enojado, anda enojado. Allá va el otro, mira. A ver qué hay acá en este lado. Macaco de toguián, dice ahí. Mira. Acá anda un... Un chango, mira. Oye, está bien grande ese, ¿no? Ah, mira, hasta... ¿A qué lado está uno, mira? ¿A qué lado está uno por el cerco, mira? Vamos a ir a verlo. Vamos a ir a verlo. Vamos a ver este. Mira aquí andan otros iguanas, mira. ¿Cómo hay iguanas aquí? ¡Uy! 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 Mira, mi gente, este. Parece la película de... De los simios. La guerra de los simios. Está enojado, loco. Venga, tiene que haber malo. Acá no, pero yo veo puros tigres. Puros tigres. Dicen que estos tigres... Acá tenemos que impresionante el animalón este. Dicen que esos tigres, mi gente, le gustan a youtuber. Mira, el animalón. Ya sabrás. Ni cómo quitártelo. Mira. Impresionante animal. Está bien grande, ¿no? Ni cómo quitártelo, ¿no? Ni cómo, ni dónde te hagas. Bien gordos están. Miran qué bonitos los tigres. Grandotes están. ¿Qué tenemos acá? Acá está otro oso. Más que no se alcanza a ver. Porque están muchos de los vídeos. Un oso dice que hay aquí. Y ya está un tigre blanco. Ya está acostado. Un tigre blanco. Y acá vamos a ver. Los changuitos estos. Está bien grande los tigres, ¿no? Aquí hay unos changuitos. Ah, están colgados. Monos araña. ¿Qué son esos venados? Ahí están unos como venados. No sé si entiendes. Borregos y marrones. Una jirafa. Una jirafa. Y los otros no sé qué serán. Allá viene un cochi. Y pues hay más animales que la verdad no sé ni qué son. Ve a esta otra jirafa. Oryx. Oryx. Mira el pájaro que hay aquí. Hace un tucán que es. Calado. Bicorne. Es tucano, güey. Sí, es como tucán, mira. Eh, qué bonito, ¿no? Sí, qué bonito. Y aquellos que son búfalos. Qué feo huele, güey. Es una jirafa. Prende, prende. Eh. ¿Por ahí por arriba? Sí. Es para alimentar a la jirafa. Tiene un costo de 20 pesos. A ver. Vamos a alimentar. ¿Sí que no? Sí. Vamos a alimentar a la jirafa. Venga, mira, miren, 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 miren. Mira cómo hace la lengua. Miren cómo hace la lengua. Mira, mira, mira. ¡Oh, caray, viste! Mira, mira. Está bien flaca, güey. Mira, mira, mira. Te está saludando. ¿Qué tontita le dicen? Mira. que la saque más lo más larga posible que te la quitan de la mano que lengua toma, toma toma, sacala sacala lengua quiero atentársela pues toma, ya, ya pobrecita tiene hambre ven no, está esta matrera si no está bien flaca o me da lástima pobrecita se acabó se acabó hija estamos en la área de los búfalos de los búfalos miren nomás cuanta iguana miren parece que la regalan las iguanas aquí parece que la siembran vamos a ver que aquí como que están vaciando esta pila vamos a ver otra iguana donde quiera iguanas aquí está un hipopótamo aquí está moto moto sabe que andará buscando ahí entre el agua estos si son bravos estos si estos no te tienen piedad esto es uno nomás no no se ve otro no que grande está no cuando pesaron una tonelada yo creo que pesa ese animal o no 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 está bien grande aquí está un canguro miren mi gente un canguro está dormido van a salir para boxear ya está otro ya está otro ya tirado ya están otros dos y aquí que tenemos estos son como como se llaman estos emus se llaman mira oye esos esos animales que son son capibaras son ratones la capibara mira si capibara mira las ratas es la rata es una rata gigante no ve aquí anda el otro emu el emu mira que bonito aquí hay más animalitos aquí están unos mapaches aquí están los mapaches los mapaches los mapaches aquí hay más monos mono araña mono araña aquí que tenemos mono patas un bonito café acá está otro y aquí están las liebres aquí están las liebres son liebres de la india estos creo espero les haya gustado este video mis amigos nos vemos a la próxima hasta la próxima